Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Buenas tardes amigas y amigos televidentes, su programa Bramadero TV El programa de la adrenalina de los toros en Nicaragua Porque vivimos la monta con pasión, el programa que llegó para quedarse en el corazón de todos los nicaragüenses Quiero agradecerle a la producción de Canal 6, siempre su programa Bramadero TV A las 5 de la tarde, los días sábados, los días domingos a las 8 de la noche Y los días miércoles estamos en nuestras redes sociales Hoy nos venimos hasta el Carbonal, municipio de San Lorenzo Es un caserillo, primero fue el hípico, lo sacan del pavimento, son 3 kilómetros hacia el Carbonal Gracias a César Duarte por la invitación de su programa Bramadero TV Tienen su barrerita, ellos van haciendo, van trabajando su redondel Un lindo lugar para jugar toro Se vienen a fiestas de 14 y 15 de agosto en el Carbonal Así que estén pendientes, vaya, visítelo a 3 kilómetros de San Lorenzo Así que no se lo pierdan, vaya el Carbonal Gracias a César, a Elía Duarte y a Eliel Duarte por la invitación de su programa Bramadero TV Se jugaron pocos toros Quiero agradecerle a todas las personas del Carbonal que se acercaron Nosotros somos fieles televidentes del Carbonal y nosotros siempre vamos Gracias a Edwin Romero, ganadería a Edwin Romero de Teutepe Y ganadería a don Feliciano Roble y sus hijos Buenos toros, toros que van a estar en el campeonato de invierno Si Dios lo permite, chavalos muy buenos Chavalos nuevos, uno de los grupos de las Islas Nicaragüenses Chavalos nuevos que hay, por eso siempre he dicho yo En Nicaragua hay buenos montadores, lo que existe en Malescuela Así que primero fue el hípico Se fueron esos 3 kilómetros, los montados, disfrutando Y al terminar el evento, hacia el redondel de El Carbonal Así que estuvo muy espectacular Felicitar la organización de César Duarte Un gran trabajo Y gracias por la invitación Y vamos a estar el 14 y el 15, si Dios lo permite, en El Carbonal Se nos vienen también las fiestas de San Lorenzo Vamos a estar en San Lorenzo Así que estén pendientes en la página de Bramadero TV Así que veamos lo que sucedió allá en El Carbonal Pero antes de todo, quiero hacer una mención muy especial Quiero felicitar a doña Vilma Alemán Ella tiene problemas, está enfermita Siempre está con su quimioterapia Y no se pierde el programa número uno de Nicaragua Su programa Bramadero TV Igual que su hijo Un abrazo a doña Vilma Alemán A su hijo Y gracias por ver el programa número uno A pesar de su enfermedad Ella siempre está pendiente y reportándose en su programa Bramadero TV Así que veamos lo que sucedió allá en El Carbonal ¡Tóquenla! ¡Tóquenla! ¡Este es mío! ¡Órale, háblale, háblale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando uno puede, pues ayuda, ¿verdad? Gracias. Por eso le decimos a mucha gente que tiene empresas, que patrocinen al programa, que este programa es para ayudar a las personas, también para la diversión de todo el televidente, que digamos, está largo, la gente del campo y la ciudad, donde es este programa, es el programa de su diversión. Así que nos vamos a ir con el mujeriego y nos vamos a ir con Javier Castro. Atención, pie de puerta, salió el mujeriego, levantado, cambio, redondero, jalando, redondero, redondero, le pica, le pula y se lo quitó, primo, el mujeriego, primo. Excelente, toro, toro pichoncito, de ganadería, un Feliciano Robles. Miremos cómo explota, cómo sale el toro, le jala, le pula, lo vuelve a agarrarse, le vuelve a colgar, sigue la tanda de redondera con poder, ya lo puso de lado, se quiere quedar, pero qué va a hacer, tiene jalones duros, este toro de nombre, el mujeriego, de ganadería, un Feliciano Robles. Ese jalón, esa quiebra, ese se llama jalón de quebrar cintura, jalón de hombre. Así que nos vamos con la monta patrocinada por la banda Charangachanga, la banda, la banda número uno de Nicaragua, lo que sea, le toca a la banda Charangachanga, primo, tiene un repertorio descomunal y mancito el toro, primo, miremos cómo ahí lo desencillan, le quitan la berijera, le quitan el pretal a este toro de nombre, el mujeriego ganaderío Feliciano Robles comenzaba a calentar, primo, el diamante rojo, y se sigue el ritmo caribeño, con Joel Picado, Omar Gómez, el nuevo, y dueño de la cumbia. Mírala el tiktok, jalando el cable, hoy llegamos a esta fiesta con un pasito fenomenal, y por eso traigo mi cable que a las chicas les va a gustar, mi cable no es muy grande pero está bueno para replicar, unas se lo menean suave y otras lo hacen a todo dar, la chica lo quiere hasta abajo y repetirlo y a cada rato, quiere chupar y disfrutar, con el paso del cable sudará. Suba, suba, suba queñelo. Yo enamoro con este paso que ya se ha vuelto a sensacional, ya pegué en varios lugares y esta fiebre no va a parar, mi cable tiene corriente y en todos va a descargar, energía caribeña que te pone a bailar, la chica lo quiere hasta abajo y repetirlo y a cada rato, quiere chupar y disfrutar, con el paso del cable sudará. El cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón, el cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón, súmate al cable y baila sin pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es, chúmate al cable y baila sin pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es, el cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón, el cable te va a gustar, te va a encantar, te calentón, súmate al cable y baila sin pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, mira quién es, chúmate al cable y baila sin pegadito, así como a ti te gusta, bien sabrosito, solo cintura, que todos digan, Gracias por ver el video. Gracias amigos televidentes por continuar con su programa Abramadero TV todos los sábados por Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. Quiero agradecerle a la alcaldía del Poder Ciudadano de Camuapa por la invitación que ya se puso la primera piedra en el redondel que ha sido el sueño de muchos camuapenses y van a ser sueños de muchos nicaragüenses. Siempre las alcaldías ahorita van a trabajar sobre las barreras, sobre el deporte. Qué bonito y le tocó a Camuapa. Son cuatro millones de Córdoba que es la primera etapa. Son varias etapas pero va a comenzar con pie firme. La alcaldía del Poder Ciudadano gracias a la señora alcaldesa, al vicealcalde y a toda la comuna de Camuapa por ser parte. También invitar a Abramadero TV para hacer partícipe sobre ese magno evento y magno proyecto que viene grande, grande ese proyecto para Camuapa que ha sido el sueño de muchos camuapenses. Que tener su propio redondel, vamos a ver en las imágenes, ahí van a ver las entrevistas que se hizo, es un proyecto grande que viene para Camuapa. Felicitar a don Edwin Romero, felicitar a la ganadería, a don Feliciano Robles. Ese día me estaban diciendo que quiero aclarar que en ningún evento taurino se especifica que la escuela tiene que ir recta en medio de la bota. O sea en el talón, mentira. Todo es que la escuela esté a 7 milímetros, un montador se la puede poner en la rodilla, se la puede poner en la punta de la bota, como él quiera. Que la escuela esté reglamentaria y sea que dé pase el ganadero o la organización, no hay ningún problema. Siempre a los montadores les pasa como a cualquier persona que las botas se gastan de un lado. Entonces hay montadores que el talía se enseña en el talón a las botas para poner su escuela, les quede mejor. Ahora ellos tengan mejor agarre, no hay ningún problema. Pienso que no hay ningún problema. Así es en el campeonato, los montadores tienen su estilo de bota, hay uno que se la ponen más arriba y otro que se la ponen más abajo. Por eso no hay ningún problema. Torazo de don Feliciano Roble, felicitar también la ganadería de don Edwin Romero, felicitar a la gente del Carbonar por la gran invitación que nos hicieron. Aquí a mi espalda están los muchachos de ganadería Las Cañas haciendo los toros, bañándolo con su champú, poniéndolo mocheta, porque este toro está clasificado para la semifinal. Nos faltan dos fechas todavía y nos falta la semifinal y la gran final de su campeonato, Bra Madero TV. Así que sigamos viendo la segunda parte de su programa, Bra Madero TV. Bra Madero TV. Hoy simbólicamente se pegaron unos bloques, pero esto ya no se detiene. A partir del jueves, la maquinaria, los ingenieros que están aquí hoy, incluso ellos están con nosotros, cuatro ingenieros de campo, supervisores, ingenieros residentes, para darle seguimiento a la obra. Entonces, pues esto es un sueño hecho realidad y gracias a Dios, verdad, porque nos permite a nosotros el honor y el privilegio de cumplirle al pueblo y cumplirle también a nuestros eros y mártires, cumplirle a la revolución. Sí, definitivamente, verdad, se pretende concluir con más del 70% de lo que son las fundaciones de lo que es la barrera, estructuralmente hablando. Del redondel, sus paredes, verdad, de mampostería, de todo el levantamiento de tierra, de todo el movimiento de tierra y se pretende también concluir con los corrales y zonas de carga y descarga de animales. Entonces, hay un avance enorme, verdad, a pesar de que el dinero es poco, se va a avanzar mucho, pero también aspiramos a que el próximo año se concluya prácticamente este proyecto, además, pues, de la construcción de un área para este área de parque agropecuario, verdad, que es algo que nuestros municipios no tienen y que con nuestros productores no cuentan y que esto va a dar más realce a la ciudad, va a dinamizar su economía, va a dar más empleo y también va a permitir que la economía local se fortalezca. Entonces, seguimos trabajando, verdad, para que Camuapa siga superando. Sí, verdaderamente, pues, la arquitecto, verdad, Shirley, Corea, el ingeniero Paladino y el equipo de ingenieros de la alcaldía, pues, verdad, se han esforzado mucho en diseñar una barrera que sobrepasa las expectativas de nuestra población y yo pienso que vamos a tener la mejor barrera a nivel regional. Verdaderamente es algo de lujo y es algo que también nuestro gobierno, pues, está respaldando, verdad, con los fondos pertinentes para la conclusión de la obra. Buenas tardes, estamos con José Manuel Fuerte, bienvenido a su programa Abramadero TV que se tramite por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Hoy nos visita con un gran proyecto que se ha promovido, espero que, como dijo usted, Camuapa se siente feliz, se siente contento, porque esto es un sueño que se va a hacer realidad muy pronto, a partir del 20, porque mañana estamos de fiesta. Entonces, queríamos ver que nos diera su impresión sobre este gran proyecto que trae el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Sí, entre las principales prioridades, como decía yo en mi intervención del presidente de la República, el comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, y desde la alcaldía municipal, era garantizar que la construcción de la barrera municipal efectivamente la hiciéramos nosotros en el menor tiempo posible. Como ustedes ven, han pasado solo seis meses de que asumimos esta alcaldía y ya estamos. Ya nuestro presidente, nuestra vicepresidenta y nuestra alcaldesa ya está entregándole al pueblo de Camuapa, a las familias de Camuapa, el inicio de la construcción de la barrera, que ininterrumpidamente vamos a desarrollar hasta concluir con su última etapa. En esta primera etapa, bien lo informaba el vicealcalde, tiene que ver con el redondel y otra área, pero ya vendrán las otras etapas para finalmente concluir. Efectivamente, nosotros nos sentimos felices como feliz se siente el pueblo de Camuapa con el inicio de la construcción de la barrera municipal. Muchas gracias y felicidades por trabajar siempre por el progreso de todo el departamento. Y muchas felicidades a ustedes, al pueblo de Camuapa y al pueblo de Nicaragua por nuestro 44 aniversario y siempre más allá. Mucho gusto. Nos vamos con el siguiente toro, se llama el emigrante ganadería Edwin Romero. Nos vamos con este toro guachillo y lo monta Ulises Rivera, pertenece a las águilas nicaragüenses de la comarca La Uva de Camapa. Nos vamos con Ulises, ahí anda la pañueleta amarrada que lleva sus dos machetazos por el zinc. Vamos a decirle a César que hay que componer eso de la puerta. El terreno está lindo para jugar toro, de las plazas bonitas, el terreno sólido, juegan bien los toros. Ahí está poniéndose la chocoya, Ulises Rivera, primo, poniéndose la poca seguridad que caminan estos chavalos. Pero no le digo que ahí está el otro chaval que lo agarró el toro y lo anduvo como lampazo. Y no le pasó nada, primo. Lo que Dios, verán, el que no le toca, no le toca, primo. Así dijo la loca. Así que nos vamos a ir con el emigrante, nos vamos a ir con Ulises Rivera, primo. Excelente Ulises de Comarca, La Uva y no se pierda su programa, Abraham Aero TV. Saluda a todos los montadores, saluda a todos los ganaderos de Nicaragua. Y ahí me decís, ¿por qué no nos invitaron en el campeonato? Espérense, el campeonato de verano es uno y el campeonato de invierno es otro. Qué linda la toma, qué lindos los recursos, primo. Es que el bramadero, el bramadero, primo, y el resto es monte. Espectacular estos chavalos. Saluda a José Zamorán hasta Costa Rica, primo. A la mera macolla, nos vamos con este toro. Sale el emigrante, cambio, redondero, definido, redondeando, arriba, redondero. Dominando Ulises, la jugada sigue el toro con fondo. Otro cambio, se le clava a Guapotero, arriba, lo quiere meter, lo castiga, lo jala, lo mete. Pero le paró la potencia, jugadón, jugadón. Se jaló Ulises Rivera en el emigrante de ganadería, un Edwin Romero, primo. Espectacular este chavalos. Le hizo la jugada y la gente gritaba, lo premiaba. Así que nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería La Caña. Estamos en Mulucucuy, en Suna, 18 años no respalda. Somos Ganadería La Caña. Llame al número Don Felipe Torres, primo. Durísimo el toro, el emigrante. Sale arriba el toro, clava la redondera. Sigue jalando el toro redondero. Miremos, ahí comienza a jalar. Esos son los tiros peligrosos de un toro. Porque ya la pierna aguantó la vuelta. Esos jalones son chivas. Miremos cómo lo quiere meter, cómo lo quiere hacer llegar. Pero Ulises se le jala hacia atrás, aguanta, medio pierde la espuela. Se le incorpora, pero qué buena jugada toro y montador, primo. Felicidad de ganadería Don Edwin Romero. Felicidad al montador perteneciente a las águilas nicaragüenses. Don Jordan Martínez. Espectacular, bonito el terreno, primo. Para jugar toro, bonito, bonito. Y se pone alegre, primo. Se pone mocheta. Miremos otra toma. Cómo cambia el toro. Cómo comienza a redondear. Comienza a meterle poder. Comienza esos guapoteos jalando duro. Pero miremos, si este toro fuera con cacho, como mi vecino, primo Cachudo, lo puede meter en problemas. Porque son los toros vivos esos jalones de poder. En vez de los toros guapoteadores son bien golpeadores, más que los toros redonderos, primo. Son toros que castigan, que martillan, primo. Excelente jugadón se jaló Ulises Rivera de Comarca Laguga de Camapa, primo. Excelente estos chavalos, primo. Si acá más puedo hacer una selección de chavalos, primo. Ahí lo desocupa este toro de nombre del emigrante. Mira, ahí está, hombre. No te estoy diciendo, primo. Y es Gaitán, mírelo. Ay, papacito. Estamos con Ulises Rivera, se jaló un jugadón en el emigrante de Don Edwin Romero de Teutepe. Ulises, jugadón, el toro con poder. Te puso medio en dificultad, pero te volviste a incorporar elegante en la jugada del toro de nombre del emigrante Don Edwin Romero. Sí, pues bueno, gracias a Dios, pues, vos sabés que primeramente a Dios, pues, andamos haciendo las cosas más o menos ahí. Y pues, lo doy gracias a Dios porque acá va a salir con bien. Te montaste dos toros y el segundo salió más espectacular. Te metió en medio problema, te puso medio de lado, pero rápido le agarraste la vuelta y te volviste a incorporar en el toro. Sí, toro de fuerza, hasta hay que ponerle coraje bastante a uno, entonces, pues, vos sabés que hay que hacer lo que uno puede, lo mejor que uno puede, y entonces, pues, ahí le hicimos algo, por lo menos. También montador de Camuapa y pertenece al grupo de monta de la Águila Nicaragüense. Así me emite, el grupo de monta de la Águila Nicaragüense, correctamente. Pues, siempre agradecido con Jordi, pues, que siempre me ha dado la oportunidad, pues, ya aquí, pues, siempre he andado con él. Felicidades, Ulises, buen trabajo. Sí, igualmente, Felipe Torres, gracias, viste, y pues, para que siempre queremos hacer lo mejor, cualquiera de nosotros, vos sabés que esto es algo que, algo que nos gusta, pues, y algo que ya viene, ya viene, ya. Suerte, Ulises. Dale, Felipe Torres, muchas gracias, viste, y buenas noches, pues, a disfrutar, sí. Gracias, viste, Ulises. Nos vamos con el siguiente toro, se llama El Cantinero Ganadería Familia Roble. Primero, más, nos vamos a ir con El Cantinero y nos vamos a ir con Alexander Durán, chavalo, nuevo chavalo, jovencito, en este toro de nombre El Cantinero. Así que se están poniendo las chocoyas, me gustan los recursos, prima, saludo a, este, está en la otra cámara de piso, es nuestro amigo Gravy. Está, excelente, Gravy haciendo las tomas de recursos de los montadores, otros están haciendo las tomas de recursos de los toros, el de cámara de arriba está haciendo recursos, esperando allá en el, en el, como nosotros le decimos, en el, en la manga, en los, en los toriles. Y estaba Don Junior Gaitán en la cámara de frente, estaba, este, nuestro amigo también Franklin Sosa en la cámara de piso, Boco Corea estaba en la, en la cámara de manga, prima. Así que le están poniendo su casco a Alexander Durán, que va en El Cantinero, ahí están los otros recursos, excelente, primo, otros chavales están trabajando bien, primo, espectacular su programa Abraham Aero TV, por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, primo, y se viene la construcción de la nueva barrera de Camuapa, primo, el coloso, primo, y este lanzador me dijo, quiero un duelo con Roddy, con mucho respeto para el mago, pero quiero lanzar contra él. Correcto, el 15 le llevamos, primo, no se preocupe, ah, eso va, aquí no se le deja ganar con nadie, nos vamos con El Cantinero, nos vamos con el, pide puerta, explosivo, arriba, cambio, redondero, lo cuelga, le pica, le puela y se lo quitó, primo. Torazo El Cantinero, Toro de Poder, ya van, baralán, baralán, ya se van a agarrar como la araña, así que nos vamos con la monta patrocinada por la banda Charangachanga, la banda número uno de Nicaragua, primo, tienen un repertorio, primo, de Comunal, primo, y tocan hasta que le mueve la mera solera, primo, ah. Espectacular, la banda Charangachanga de Don Isidro y Ale Calero, llámelo, primo, ah, mocheta, máquina, la mera tranca, ah. Espectacular este Toro del Cantinero, durísimo, un Toro que sale hacia adelante, cambia, clava la redondera, comienza a jalar y pierde después el Alexander Durán, primo, ah. Espectacular este Toro, llega el lazo, un volteón bangán que llega, primo, espectacular el lazo, ahí por este enlazador de apellido Gaitán, primo, espectacular, primo, ah. Y estoy solito, dicen, no se preocupen, ah, el que es buen gallo en cualquier patio canta, así me gusta, así me gusta, ahí está, pues, ah. Taca, taca, primo, ah, ay, 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 bajura, ah. Comienza a llenarse, primo, comienza a calentar. Nos vamos con el siguiente Toro, se llama El Andariego, ganaría Edwin Romero de Teustepe, y nos vamos con Gerling Fernández, primo, ah. Gerling Fernández de Camapo, este chaval, primo, ah, hombre, es que hay unos chavalos buenos, jovencitos, y, y me gusta que hay por todos lados, primo, y miran su programa Bramadero TV, primo, yo quería salir en el programa, me dice, ah. Ahí está, es lo que te digo, mira, este tiene la seña y la bota, mira, cómo se mete fácil. Hay otro que las espuelas se las amarran más arriba, se las ponen más arriba, pero eso no hay ningún problema. Jamás se va a decir que un montador en el campeonato se ponga la espuela recta, no se anda fijando. Aquí están las espuelas 7 milímetros, reglamentaria, póngasela donde las quieras, si se las quiere poner en la punta de la bota, póngasela. No hay ningún problema, eso, eso no ha salido, primo, para andar diciendo que la espuela se la tiene que poner recta un montador. La espuela está a 7 milímetros, reglamentaria, ahí viene El Andariego, primo, ganaría un Edwin Romero. Este toro encastado en F1, pardo brama, excelente, un lugar del Carbonal bien humilde, bien tranquilo, bien cariñosa la gente. Gracias a César Duarte. Nos vamos con El Andariego, nos vamos con Gerling, pide puerta, sale arriba, lo castiga, lo mete, guapotero, hacia adelante, arriba, explota, guapotero, hacia adelante. Y le está parando la potencia al Andariego, Erling Fernández, primo, Erling Fernández, primo, ah, es lo que le digo que estos chavalos son buenos. Es lo que digo que en Nicaragua hay buenos montadores por todo, ahí está, mire el asador, ah, ni quiera Dios, ya está rejoneador. Este tiro si es de comunal, nos vamos con la monta patrocinada por Ganadería Las Cañas. Estamos en Mulucucuy, en Ciuna, 18 años de respalda, somos Ganadería Las Cañas, el número de Felipe Torres de Ganadería Las Cañas, primo, ah, miremos cómo sale el toro, miremos ese brinco, cómo explota, vangán, en la chupamango, de suerte que lleve el casco, y Erling Fernández, un buen montador, primo, y este chaval me dice, yo me miro el programa, yo quería salir en el programa, y aquí está papacito, miremos, ah, y si no hubiera llevado casco, primo, le apea toda la portería, le apea todo el juego. Luego de sala, una conmoción cerebral, y de vacaciones, primo, al hospital varios días, primo, ah, pero gracias a Dios, pues hacen caso, se ponen el casco, primo, ah, así que miremos el, miremos el asador, primo, eso se llama rejoneo, mire, pa, ra, ajá, 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 caballo, y que lo anduvieron, tuvieron un hombre, papá, ah, espectacular, primo, un saludo al asador, dice que no se pierde su programa, gracias a la gente del carbonal, primo, por ahí vamos a estar, catorce y quince, si Dios lo permite, creo que va a la ganadería, a las cañas, con seis toros y medio, ya sabes cuál es el tiro, seis toros y medio, ah, y va premiado, y comienza, el bacanal, comienza, mire, primo, ah, ni quiera Dios, primo, ah, ahí la gente goza, primo, vaya, hombre, a disfrutar del carbonal, es alegre, primo, mire, ah, ahí está, pues, hombre, ah, Nicaragua es lindo, primo, y si volvieran a ser, quisiera ser nicaragüense de nuevo, primo. Buenas noches, amigos televidentes, estamos aquí desde el carbonal, estamos con Aldo Roble, hoy se jugaron sus toros también con don Edwin Romero, así es, toros nuevos, toros buenos, buenas noches, Aldo, a su programa, Bramadero TV. Un gusto, Felipe Torres, eh, venimos aquí a la presentación de Temazón Diamante, eh, dándole gracias a Dios, que ningún montado salió lesionado, y los toros jugaron bien, dimos un espectáculo, y gracias a Dios, a toda esta gente que está visitando, se siente alegre. Eh, Aldo, los montadores muy buenos, estos chavalos, les fue la buena, y los toros buenos, bueno, como siempre he dicho en el programa, ahora no hay montados malos, lo que hay en mala escuela, pero hoy se vio espectáculo, tanto los toros de Edwin Romero como los tuyos. Así es, hermano, como decís, ya no hay montado malo, y ni toro malo, la única, el escuela a veces, ya me entendés, pero eso hay que tratar de mejorar, para tener una buena presentación, y así que nadie salga lesionado, todos salgamos con bien, y demos un espectáculo siempre. Aldo, si Dios quiere, en el próximo campeonato de invierno, va a ser invitado la ganadería Roble, esperemos que lleves unos toros, y otros toros que tenés ahí guardados. Claro que sí, tenemos unos buenos toros ahí, que estamos haciendo, y toros que seguimos saliendo, donde los inviten, y gracias a Dios, a mi papá, que se llama Feliciano Roble, a mi hermano Josué Roble, que siempre trabajamos en conjunto, y ahí vamos, seguir adelante, a ver hasta dónde llegamos. Felicidades, una ganadería nueva, que no se había visto en el programa El Bramadero, pero la van a ver, ya la vieron hoy, y hay otros toros, un toro muy bueno, que a mí me gusta mucho, que se llama El Rey del Monte, si no creo equivocarme, es un torazo, y lo vamos a tener en el campeonato de invierno. Así es, mi hermano, como te digo, el toro para que lo ha regalado linda jugada, por todos los municipios que lo han invitado, y con ese toro hemos resaltado la ganadería, más que todo. Felicidades, Aldo, y buen trabajo, y suerte para la ganadería. Muchas gracias, don Felipe, y estaremos ahí, pendientes de la invitación, que lo va a hacer en el invierno. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, don Felipe, y a todo su programa. Un saludo. No, vamos a jugar el tercer lugar, toro de nombre El Mujeriego, Ganadería Familia Roble, y lo monta Javier Castro, esta monta es patrocinada por Ganadería Las Cañas, 18 años nos respaldan. Atención, pie de puerta, sale El Mujeriego, levantado, cambio, redondero, jalando, redondero, redondero, le pica, le fue, le se lo quito, primo El Mujeriego, primo. Excelente, toro, toro pichoncito. Nos vamos a la jugada del segundo lugar, toro de nombre El Cuchara, Ganadería de Edwin Romero, y lo monta Alexander Ordeñana. Esta monta es patrocinada por la banda Charanga Changa. Vamos a probarlo, nos vamos con el cuchara, sale hacia adelante el toro, duro, cambio, lo jala, lo mete, lo castigue, sigue el toro con poder, jalándose, quiebra la cintura, y sigue bien sentado este montador, le pica, le fue, lo cuelga, lo jala, lo martilla, lo maniquiera, Dios hermanito, lindo, primo. Yo pensé que le había quebrado todita las cortillas, todita la solera, las piernas, pero estos chavalos son de bulea, y van a ver que después se monta otro toro, creo, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! Nos vamos con la jugada del primer lugar, toro de nombre El Emigrante, Ganadería de Edwin Romero, y lo monta Ulises Rivera. Esta monta es patrocinada por Ganadería La Caña, 18 años, no respaldan. Vamos con este toro, sale El Emigrante, cambio, redondero, definido, redondeando, arriba, redondero, dominando Ulises. La jugada sigue el toro con fondo, otro cambio, se le clava a Guapotero, guarrillo, lo quiere meter, lo castiga, lo jala, lo mete, pero le paró la potencia, jugadón, jugadón, se jaló Ulises Rivera en El Emigrante, Ganadería de Edwin Romero, primo, espectacular este chaval, le hizo la jugada y la gente gritaba, lo premiaba. ¡Suscríbete al canal! Lastimosamente, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecerle a César, a Elía, a Elier Duarte, de El Carbonal por la invitación. Vamos a estar el 14 y el 15, si Dios lo permite, en El Carbonal de agosto. Vamos a estar ahorita también en la fiesta de San Lorenzo. Cuando estén listos en la transmisión, vamos a estar dos días en la transmisión desde San Lorenzo. Así que gracias a la alcaldía de San Lorenzo, del Poder Ciudadano. También quiero felicitar y un fuerte abrazo a doña Vilma Alemán. Tiene una enfermedad, siempre su quimioterapia se la hace, pero dice ella, yo no me pierdo el programa Bramadero TV. Entonces, gracias, que Dios me la bendiga y hay que tener fe en Dios que va a salir adelante. Ya la persona que ocupaba el dinerito para hacerse sus exámenes, ya lo recibió, esperemos que se mejore. Ya miramos unos videos de ella, ya está bastante bien, gracias a Dios. Tenemos otros proyectitos ahí de otras personas, pues vamos a tratar de cumplírselo. Gracias a todo el público del campo y la ciudad que siempre está pendiente del programa número uno de Monta de Toro en Nicaragua y el reto de monte, como dice el dicho. En vez de los dichos, los decimos en el programa no es para ofender a nadie. Son dichos que hemos hecho en el programa, para así decirlos, en el programa. Para que, como decimos nosotros, el buen nicaragüense, que es bien carismático a la hora de estar en el programa de Bramadero TV. Cositas como Mocheta, Cachudo como mi vecino, Jaco de Chancho y cosas así que decimos en el programa. Como decimos, no son para ofender a nadie, son cosas en el programa para... Es algo ya carismático en el programa que nosotros hacemos todos los sábados. Agradecerle también a todos los camarógrafos de su programa Bramadero TV, que son muchos camarógrafos. También agradecerle la edición a José Zamorán, gran trabajo. Toda la semana nosotros hacemos, grabamos, el trabajo se lo llevamos a él y él pasa hasta 3, 4, 5, 6, 7 horas haciendo ese programa para que salga Mocheta en el... Todo lo sabe, ustedes lo disfruten. Gracias a la gente del Carbonal, vamos a estar por el San Lorenzo, no se lo pierdan. Tenemos bastantes seguidores en San Lorenzo, muchas gracias. La gente de Colostote, el Carbonal, vamos a estar también, ya se está trabajando sobre la barrera. Les vamos a llevar paso a paso la construcción de la nueva barrera. Ya Santo Domingo, ya está terminando su primera etapa. Felicidades, porque la monta de toro en Nicaragua es una cultura, es tradición. Son nuestra fiesta, así como el béisbol. Cuidadito, la monta de toro se puede llevar al deporte rey de Nicaragua, que es el béisbol. Y la monta de toro, pues no se le queda atrás. Gracias a todos los televidentes, sea paciente en la carretera y no en un hospital. Pasan muchos accidentes, hay que tener calma. Siempre se llega al lugar, vaya rápido, vaya despacio. Siempre llega, pero hay que llegar con calma, con cuidado, precaución. Así que, si ustedes, como siempre he dicho, cuídense en su casita. Cuando comiencen las lluvias de nuevo, la gente del campo. Tengan cuidado en cruzarse los ríos, en cruzarse las quejadas, que con el agua no se juega. En un momento ustedes la miran baja, pero hay que ver cuando se viene con fuerza. Así que, primo, ¿dónde nos vemos el próximo sábado? En su programa, Bramadero Ter. Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal. Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal. ¡Mirate a Nicaragua! ¡Ritmo latino! Si se nos acerca marzo, el jolgoreo va a comenzar. Mi pueblo todo contento de su traición a gozar. Primero la vela, el santo, después me se procesión. Y no falta algún pagano que celebre con emoción. Todo el pueblo se levanta, la viana va a comenzar. ¡Qué alegre que está mi pueblo por su fiesta patronal!